Hola, buenas tardes. Estamos muy contentos de tenerlos el día de hoy. Después de estos días, casi ya dos semanas, turbulentas, la verdad es que esto es un gran logro que estemos el día de hoy para asistir a la conferencia magistral de Jaime Marroquín, un colega al cual, bueno, pues estamos muy contentos de recibirlo. Él viene colaborando con el centro, si mal no recuerdo, desde el 2014, en diferentes proyectos y actividades académicas. Así que, bienvenido Jaime, qué bueno que estás aquí con nosotros el día de hoy. Bueno, Jaime va a presentar una conferencia que se intitula escondida entre la tradición, en la traducción, en la etnografía, todavía no tengo vista, perdón. Y, bueno, de manera muy sucinta les puedo decir, Jaime, él realizó sus estudios de doctorado en letras hispánicas en la Universidad de Texas, en Austin. Él es actualmente profesor asociado en la Universidad de Western Oregon. Tiene diversas publicaciones, es un investigador que le gusta publicar libros, y eso es importante decirlo, tiene entre sus últimas publicaciones diálogos con Quetzalcóatl, Humanismo, Etnografía y Ciencia. Otro libro, La Histografía de los Prejuicios en América, La Conquista, publicado por Porrua. Y él es editor de dos libros en inglés, Open Borders to a Revolution, Smithsonian Press, y otro que está también en proceso por salir, Translation Nature, Transcultural Histories of Early Modern Science. Actualmente, Jaime Marroquín forma parte del proyecto PAPIT, que tenemos en este momento en activo, sobre jesuitas en el septentrino no hispano. Y, pues entonces, creo que no habría más que decir, solo darle la palabra, ¿no? Tienes todo el tiempo que quieras, el día de hoy. Y bueno, adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y aprovechando las palabras de Angélica, agradecerle a ella en muy primer lugar por la invitación a estar aquí. Me es muy grato, en realidad, para mí es un honor estar aquí en el Centro de Estudios en Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias y Humanidades de la principal Casa de Estudios de México. Así que le agradezco mucho a Angélica Morales, con quien, como ella menciona, hemos tenido ya varios acercamientos y estamos colaborando en proyectos, ¿no?, que esperamos fructifiquen. También gracias a la doctora Guadalupe Valencia García, directora de aquí del CEICH, y también a todos ustedes aquí presentes, ¿no?, y a Pepe Pardo, ¿no?, que también colabora con nosotros en el taller sobre historiografía y ciencia en el septentrino no hispano. Bueno, agradezco que se haya podido realizar esta conferencia, ¿no?, después de los eventos tan terribles de la semana pasada, ¿no?, y así que, pues nada, sin más. Comienzo, como ven, en el título de mi ponencia, voy a hablar de la llamada revolución científica, ese concepto que está hoy tan cuestionado, y su relación, ¿no?, básicamente de los inicios de la ciencia con traducción y etnografía, ¿no?, que son temas que yo he venido trabajando en los últimos ya diez años en realidad, ¿no? Entonces, lo que voy a hablar es un poco el papel de Mesoamérica, y al hablar del papel de Mesoamérica en los inicios de la ciencia, pues es inevitable hablar también del papel de España en los inicios de la ciencia moderna. No es para nada ya una sorpresa, ¿no?, hablar del siglo XVI como un siglo fundamental para entender los inicios de la ciencia moderna, y por supuesto ha habido ya grandísimos avances desde hace décadas en la importancia del mundo ibérico, ¿no?, en el mundo de la ciencia, y más reciente es la importancia de mundos indígenas como el mesoamericano en los inicios de la ciencia moderna, ¿no? Y al hablar de España y Mesoamérica en los inicios de la ciencia, pues se han abierto puertas, ¿no?, que estaban, como decía ayer Pepe Pardo, cerradas, ¿no?, para el estudio de la ciencia, puesto que el estudio de la ciencia es un poco como la narrativa más fundamental, ¿no?, que justifica la llamada modernidad, y entonces hay como guardianes en las puertas, ¿no?, como decía Pepe, que ponen ciertos diques, ¿no?, a cuestionar esta narrativa fundamental, iniciada, ¿no?, como ven ahí, ¿no?, sobre todo por Francis Bacon, ¿no?, él es quien inicia con la retórica, ¿no?, que dice que hay una nueva ciencia a partir del siglo XVII, ¿no?, a partir, claro, ¿no?, ven ahí, ya no tengo ni qué decirlo, ¿no?, los barcos que cruzan los míticos pilares de Hércules, ¿no?, Gibraltar, y van al descubrimiento de nuevos mundos, ¿no?, y al hablar un poco del siglo XVI y Mesoamérica sobre la historia de la ciencia, se habla mucho, ¿no?, de cómo más bien se traducen los saberes, ¿no?, entonces lo que yo he estado trabajando en los últimos años es un poco cuestionar esta idea de descubrimiento y pensar que tal vez se entiende mejor los inicios de la ciencia moderna como un enorme proceso de traducción de saberes a nivel global, ¿no?, y otra idea que yo he estado pensando, junto con un buen colega y amigo, Ralph Bauer, de la Universidad de Maryland, es este proceso de traducción nos lleva a lo que yo considero, ¿no?, que es el territorio más sólido cuando se habla de pensar en una historia de la ciencia moderna que no sea eurocéntrica, sino que sea una historia más global, ¿no?, pues al hablar de historia de la ciencia creo que es necesario hablar de método, ¿no?, de metodología, ¿no?, porque creo que se olvida mucho cuando se habla de historia de la ciencia en su dimensión global, a veces predomina un poco, ¿no?, la cuestión cultural y se olvida que la ciencia finalmente existe, ¿no?, y entonces creo que para hablar de ciencia es inevitable hablar de metodología, ¿no? Muy brevemente les digo mi llegada, ¿no?, mi convertirme un poco en historiador de los inicios de la ciencia fue un poco fortuito, mi formación es de letras, ¿no?, yo tengo un doctorado, como decía Angélica, en letras hispánicas, ¿no?, y ya hace muchos años buscando un tema para mi tesis doctoral, pues yo me preguntaba, comenzaban las ideas, ¿no?, de ecocrítica, ¿no?, cuestiones de naturaleza y literatura y entonces yo me preguntaba, bueno, a mí me gustaría hablar de la historia de la representación de la naturaleza mexicana, ¿no?, y entonces, ¿por dónde empezar? Pues por el inicio, ¿no?, de lo que se considera México, que es a partir de la conquista y colonización temprana, ¿no?, entonces mi idea era comenzar a tratar de escribir una historia de la representación de la naturaleza mexicana, a partir de la conquista, ¿no?, y al empezar a leer a los llamados cronistas de Indias, uno tiene que lidiar con tres prejuicios fundamentales, ya también hablaba Pepe un poco de eso ayer, ¿no?, el primer prejuicio es, claro, la leyenda negra, ¿no?, España en el siglo XVI como una especie de lapsus, ¿no?, aberrante, mientras que el norte de Europa protestante se abre a una nueva tradición, España se refugia en el escolasticismo e inquisición, ¿no?, la famosa leyenda negra. El otro prejuicio también muy vigente, ¿no?, el decir que el mundo indígena mexicano es básicamente puramente víctima, ¿no?, de la conquista española, una mínima lectura de las fuentes nos da cuenta de la importantísima agencia, ¿no?, del mundo indígena durante todo el proceso de colonización, ¿no?, voces que han sido silenciadas, que están ocultas y que me parece que todavía están a la espera de grandes investigaciones, ¿no?, y el último gran prejuicio con el que uno se enfrenta es el de la llamada leyenda blanca, ¿no?, el decir que el norte de Europa es progreso-ciencia, ¿no?, y el sur de Europa católico y toda América Latina es inquisición, como decía antes, ¿no? Entonces, se han hecho grandes avances en este sentido, les decía, durante los últimos años, yo pongo aquí una ilustración de la ornitología de Francis Willoughby, ¿no?, uno de los textos considerados canónicos, ¿no?, para el inicio de las ciencias naturales, ¿no?, taxonomía. Marcy Norton ha trabajado mucho sobre este tema y me llamó la atención encontrarme ahí con el gallipavo, ¿no?, el guajolote, ¿no?, y que apareciera el nombre que primero pone Oviedo, ¿no?, a inicios del siglo XVI, ¿no? Entonces, se están haciendo grandes avances, me parece, ¿no?, para tratar de retraducir, ¿no?, la importancia del mundo indígena, en este caso mesoamericano, para los inicios de la ciencia moderna, ¿no? Y esas son esas ideas las que quiero compartir, ¿no? Algunas ideas, ¿no?, que parecen muy simples, ¿no?, pero que, como les digo, son un poco cuestionadoras, ¿no?, de la narrativa canónica de la ciencia, que lentamente varios estudiosos estamos tratando de abrir esas puertas que decíamos que están cerradas, ¿no? Primero, que si se habla de la traducción de la naturaleza americana, se está escribiendo la historia de la ciencia moderna, ¿no? Entonces, no es simplemente como otra historia, sino es parte de la historia, ¿no?, de la ciencia moderna, ¿no? Otra que creo que ya podemos decir con mucha confianza, que la historia de la ciencia no es una historia eurocéntrica, es una historia global, ¿no?, y es una historia que es necesario contar, ¿no?, como ya también decía Pepe, ¿no?, me encanta coincidir en ese aspecto, ¿no? Y, un aspecto más, la historia de la ciencia no puede dejar de pasar por la historia de la escritura de la ciencia, ¿no? Entonces, la ciencia es también escritura, y como les digo, al abrirse a los estudios culturales, a la sociología, a la antropología, etcétera, pues bueno, la historia se ve con lupa, ¿no?, y encontramos que la ciencia también es ideología, la ciencia también es propaganda, ¿no?, así porque la ciencia es un poco un fetiche, ¿no?, de nuestra modernidad y sin, por supuesto, tratar de tirarla, la ciencia existe, como les digo, pero creo que es necesario analizarla también en su dimensión ideológica, ¿no? Y pongo ahí la ilustración de Tomás Moro, ¿no?, que nuestra idea de mundo moderno, ¿no?, que es una idea de progreso, ¿no?, utopía, pues inicia finalmente, ¿no?, en una no identificada isla de América, ¿no? El trabajo que yo hago, por supuesto, no es el de un lobo estepario, ¿no?, sino que es parte de un trabajo que se ha venido desarrollando en los últimos años, pienso sobre todo en Bruno Latour, ¿no?, y la historia de que se entiende mejor la historia de la ciencia en su contexto social y en su dimensión de redes de conocimiento, ¿no? Entonces, ahí también se ubica mi trabajo, y como les digo, ¿no?, que se entiende mejor el conocimiento de las indias como una traducción de, en realidad, miles de voces, ¿no?, coordinada, eso sí, me parece en mayor medida, por letrados, en su mayoría, europeos, ¿no? Y ahí pongo de ejemplo la famosa ilustración de la piña, ¿no?, del manuscrito de la historia general y natural de las indias de Oviedo, ¿no?, Oviedo que dice que la piña es como la fruta fundamental, la fruta mejor del mundo porque apela a los cinco sentidos, ¿no?, bueno, un comentario al margen, ¿no? Y ya entrando un poco más en materia, ¿cuáles son, no?, las llamadas, quizá entre comillas, ciencias iberoamericanas durante el siglo XVI, ¿no?, cosmografía, ¿no?, que Humboldt después va a decir que es geografía física o física del globo, ¿no?, geografía, cartografía, historia natural, que está totalmente entrelazada con la medicina en la época y la que yo llamo historia etnográfica, ¿no?, que yo me sentía orgullosísimo de haber propuesto el tema de historia etnográfica, pero me lo encontré después en libros de Raulén Adorno, así que, bueno, al menos el concepto tiene una buena madrina, ¿no?, y la historia etnográfica que va a ser los inicios de lo que va a ser la etnografía comparada en los siglos XVII, XVIII, ¿no? Y aquí la portada de la historia natural y moral de José de Acosta de 1590, que en mi opinión es la síntesis máxima, ¿no?, de todo el conocimiento científico, ¿no?, que se adquiere en Iberoamérica desde el siglo XVI, en el siglo XVI, ¿no? Regresaremos un poco con Acosta. Quizá faltaría mencionar en esas ciencias a la minería, ¿no?, pero bueno, las ciencias, ¿no?, sobre las que yo voy a hablar el día de hoy son la historia natural y la que llamo historia etnográfica, ¿no?, sobre eso va a versar la exposición de hoy, ¿no?, y mi trabajo de los últimos años, ¿no?, y para entender la importancia de entender la historia natural en el siglo XVI y XVII, creo que no está de más recordar, ¿no?, lo que dice la historia canónica de los inicios de la ciencia hoy, ¿no?, que son dos los hitos fundamentales, ¿no?, las bases más sólidas que nos permiten hablar de ciencia moderna, ¿no? Uno, por supuesto, la fusión de la mecánica celeste y la mecánica terrestre, ¿no?, que propone Copérnico, ¿no?, heliocentrismo, y la otra que es de la que vamos a hablar, la fusión de la filosofía natural, ¿no?, la ciencia según Aristóteles causa-efecto, ¿no?, una jerarquía del mundo natural y la historia natural, ¿no?, entonces de esta fusión de una dimensión teórica de la ciencia con una dimensión empírica que viene de la historia natural, es de lo que vamos a hablar y la propuesta es que esta fusión no se entiende fuera del contexto mexicano, ¿no? Entonces, una cita, ¿no?, de Francis Bacon de Advancement of Learning de 1605, ¿no?, dice entonces Bacon que de la filosofía natural la base es la historia natural y el siguiente estadillo es la física y el último punto vertical sería la metafísica, ¿no? Entonces, esa es la revolución teórica que plantea Bacon, me parece sintetizada, ¿no?, en Advancement of Learning, como ven la portada ya desde antes, ¿no?, Bacon de una manera un poco más esotérica hablaba de los pilares de Hércules y el descubrimiento de nuevos mundos, pero eso me parece que es la síntesis teórica, ¿no?, más o menos, si se me permite, ¿no?, resumir a Bacon de manera tan general, ¿no? Y yo releyendo por cuestiones de nuestro taller a la historia de Acosta, me encontré con esta cita, ¿no?, que dice, toda historia natural es de suyo agradable, quien holgare de entender verdaderos hechos de esta naturaleza y que tan bare y abundante es, tendrá el gusto que da la historia, quien pasare adelante y llegare a entender las causas de los efectos, tendrá el ejercicio de buena filosofía, y quien subiere más en su pensamiento, diremos que trata excelente teología, ¿no? Entonces, esa es la versión de la nueva ciencia en el mundo iberoamericano según Acosta, ¿no? Como vemos, no está tan lejos de lo que plantea Bacon, ¿no? La diferencia es que Bacon le da esta dimensión de física, de leyes, de teoría, Acosta se opone a la formulación de leyes en el mundo natural, me parece que no está tan descaminado al hablar de historia natural, y también Bacon le da una dimensión más secular de metafísica, y Acosta le da una dimensión más teológica, ¿no? Y dicho sea de paso, la primera traducción de Acosta al inglés se da en 1604, un año antes de que se publique Advancement of Learning, ¿no? Así que a mí me parece muy probable, ¿no? Me sería raro, ¿no? Que Bacon no hubiera leído Acosta, y un indicio más, ¿no? De lo que ya muchos historiadores dicen, que Bacon abreva y muchísimo, ¿no? En el mundo iberoamericano para lograr su formulación de una supuesta nueva ciencia, ¿no? Y hablando de esta nueva ciencia, decía Alfonso Reyes, ¿no? Que se preguntaba por qué el Nuevo Mundo le pusieron América y no le pusieron Colombia, ¿no? Y Alfonso Reyes, este humanista, decía se trata de una cuestión de retórica, ¿no? Vespucio era un magnífico escritor, mientras que Colón escribía en Italo Portuñol, ¿no? Y no tuvo el mismo efecto ni la misma bocina, ¿no? Entonces, una vez más, ¿no? La dimensión retórica, ¿no? e ideológica propagandística de la ciencia, ¿no? Pero, regresando a lo que decía Costa y Bacon, historia natural como la nueva base de la ciencia, ¿no? Y entonces, había que entender, ¿no? Qué cosa es historia para los humanistas del siglo XVI, ¿no? Puesto que la historia de la ciencia se encuentra, o esa es mi hipótesis quizá fundamental, la historia de la ciencia está en la historia misma, ¿no? Y entonces, me sentía yo también orgulloso de esta nueva idea, pero descubrí también que es una historia ya antiquísima, ¿no? Y Arnold Seifer lo había dicho hace ya casi 50 años, que la historia es en realidad la madrina, ¿no? La godmother del empirismo moderno, ¿no? Pero mi trabajo entonces se ha dedicado a escudriñar cómo es que se hacen las historias, ¿no? Y desde una dimensión metodológica que debido en tres partes, ¿no? Filosofía o epistemología, el empirismo, la experiencia que le decía en el siglo XVI, y una dimensión retórica de escritura, ¿no? Y hay una pintura de Morilse y de Clio, ya en el periodo barroco, por ahí de 1634, que ya tiene esta dimensión más crítica, ¿no? Me recuerda un poco a las pinturas de Velasco, ¿no? Que ya la Clio nos mira con cierta ironía, ¿no? Pero en el siglo XVI todavía es esta recaptura de la dimensión clásica de la historia, ¿no? ¿Qué era la historia para los humanistas del siglo XVI? Narración verdadera, ¿no? Y recordar que es una rama de la retórica, ¿no? Yo siempre insisto en esta importancia crucial de la retórica, ¿no? Y la retórica que debía ser entretenida, deleitosa, varia, y un aspecto fundamental basada en fuentes confiables, ¿no? Recordar que el renacimiento, finalmente, yo creo que también se puede entender como un gigantesco proceso de traducción, ¿no? Eso para mí es el renacimiento y el humanismo de manera muy fundamental, ¿no? Y entonces hay este recuperar, ¿no? Las fuentes originarias, ¿no? Las fuentes textuales purificadas, ¿no? Y al descubrir el nuevo mundo, las fuentes se vuelven orales, ¿no? Y entonces hay que tratar de tener fuentes puras, ¿no? Y ahí es donde aparece esta dimensión etnográfica de la ciencia. Y otra dimensión de la historia para el siglo XVI es que tiene que ser congruente con la naturaleza, la naturaleza entendida como filosofía natural aristotélica, ¿no? Entonces estos son los ingredientes teóricos, ¿no? Con los que van a estar lidiando los humanistas del siglo XVI, ¿no? Y aquí una tesis, ¿no? Que dice que los inicios del lenguaje, de la sistematización metodológica y de la epistemología de la ciencia moderna pueden y deben, me parece, ser estudiados en la historiografía colonial del siglo XVI, ¿no? Así que, en resumidas cuentas, esa es la tesis que yo defiendo el día de hoy, ¿no? En esta conferencia y como lo justifico, pues me gustaría compartir con ustedes un artículo reciente, ¿no? Que está por salir en este volumen que mencionaba Angélica Morales de Translating Nature, ¿no? Un análisis estructural de la famosa historia natural de Francisco Hernández, ¿no? También la mencionaba Pepe ayer, no creo que necesite mucha más presentación, todas la conocemos, ¿no? El protomédico de Indias enviado por Felipe II a conseguir, como decía Pepe ayer, sobre todo, sucedáneos, ¿no? La principal ciencia que van a patrocinar la corona, no sólo española, sino todos los nacientes imperios coloniales, las principales ciencias que están patrocinando son, sabemos, ciencia natural y medicina, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues porque eso les da plata, ¿no? Hablaba Pepe ayer de la pimienta, ¿no? Y la corona busca, pues también ganar plata, ¿no? Con las plantas medicinales, los sucedáneos, ¿no? Pero Francisco Hernández, como sabemos, va a tener su propia agenda, que es la de escribir la historia natural del nuevo mundo para completar la historia natural de Plinio y lograr esta historia natural global, ¿no? Ese gigantesco proyecto de Hernández, ¿no? Y sabemos, ¿no? La historia un poco trágica, no me detengo en ello. Lo que me interesa aquí, pues, entonces, es hablar un poco del método de composición de la historiografía de Hernández, que se sabe mucho, pero creo que hay un poco que podemos añadir sobre esa metodología análisis estructural en esas tres dimensiones que les digo, epistemología, empirismo y retórica, ¿no? Y entonces tenemos aquí a una representación de Hernández que también apareció ayer, ¿no? El preguntador que aparece en el Chilambalam de Chumayel, lo utilizamos, ¿no? Desde, como decía Pepe ayer, la ocurrencia de Somolinos de Ardoá, se utiliza mucho, ¿no? Esa figura para representar a Francisco Hernández, ¿no? Entonces tenemos ahí a Hernández recién llegado a la Nueva España en 1571, si recuerdo bien, y lo primero que va a hacer, va a ser, pues, ponerse en contacto, obviamente, con las autoridades políticas y religiosas de la Nueva España, y sobre todo con ahí la representación de Tlatelolco y el Hospital de San José de los Naturales, ¿no? Abrevar en lo que se sabe ya, que es muchísimo, ¿no?, del naturalismo no hispano, ¿no? Y después, por supuesto, ponerse en contacto con las autoridades políticas y religiosas, ¿no?, para organizar, sabemos, sus recorridos, ¿no?, investigación de campo, diríamos, ¿no? Y, por supuesto, esto lo van a poner en contacto con estas figuras crucialísimas, ¿no?, los traductores, ¿no?, los mediadores del conocimiento mesoamericano y el conocimiento europeo, que son los tlacuiloque y los llamados estudiantes trilingües, ¿no?, o algunos de ellos bilingües, que vienen de Santa Cruz de Tlatelolco y seguramente de otras escuelas también, ¿no? Y nos dice Hernández, ¿no?, que él va a obtener información, ¿no?, de diferentes médicos que le van a enseñar in situ, ¿no?, las propiedades de las plantas, ¿no?, sus principales fuentes, sabemos, son los ticiti, ¿no?, y como decía el doctor Viesca Treviño, muy probablemente también utiliza a otros expertos mesoamericanos en plantas, ¿no?, los tepatiani y los panamacani, ¿no?, que todos ellos sabían las técnicas naturalistas, ¿no?, tanto de locación como de preservación de las plantas mesoamericanas, ¿no?, es una historia muy conocida, ¿no?, por supuesto Hernández va a utilizar la ya muy establecida red de conocimiento en Nueva España, hospitales y conventos, ¿no?, que como nos explicaba también Pepe ayer, ¿no?, son lugares, ¿no?, de conversión, pero también de investigación científica, ¿no?, todo esto una historia muy conocida. Nos dice Hernández que él observa cada planta al menos diez veces en diferentes temporadas, ¿no?, y que le pregunta al menos a veinte doctores indígenas acerca de ellas para añadir a su relación, ¿no?, entonces aquí una idea que también es muy… no es nueva, ¿no?, la importancia de las relaciones, ¿no?, regresaré a ello en unos momentos, ¿no?, y le pregunta a muchos doctores indígenas por, ya les digo, ¿no?, el gran número de hospitales, ¿no?, que han ido desarrollando, sobre todo las órdenes mendicantes, ¿no?, en la Nueva España. Después Hernández va a hacer también literalmente experimentos clínicos, ¿no?, sobre todo en San José de los Naturales, aunque también en otros hospitales, donde va a verificar de manera empírica, de alguna manera, la validez del conocimiento mesoamericano, ¿no?, todo esto una historia muy común, trabaja también con doctores españoles y por supuesto con sus traductores y tlacuiloque, ya en la composición de su libro, ¿no?, pero una parte quizá menos conocida es que Hernández no solamente utiliza ese método itinerante, ¿no?, para obtener la información para su historia natural, también utiliza un método más sedentario, ¿no?, que es mucho menos conocido, ¿no?, ayudado por una cédula real, dice que él recibe en el Hospital de San José de los Naturales y en otras locaciones relaciones acerca de plantas, animales y esquizos o bocetos, ¿no?, de las plantas, todas ellas colectadas a través de esta red de conocimiento, ¿no? Entonces también va a recibir Hernández relaciones, plantas y dibujos, ¿no?, de las plantas para completar su historia natural, ¿no? Más sobre este otro método, ¿no?, Hernández le escribe en su carta del 31 de marzo de 1573 a Felipe II que el virrey Martínez Enrique ordena que se le envíe con urgencia a los gobernadores de Nueva España, a Hernández, a las personas más capacitadas de sus provincias, ¿no?, para ayudarle con esta recolección de material, ¿no? Y, más aún, una cédula real de 9 de marzo de 1574 ordena que los gobernadores envíen a México las cosas más notables de sus provincias se las envíen al protomédico, ¿no? Y en su último memorial, escrito al virrey Enríquez, Francisco Hernández pide plata, ¿no?, le pide dinero para pagarle a todos aquellos indios que le han traído plantas, relaciones y bocetos a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, demostrado, me parece, ¿no?, que Hernández recibe un montón de relaciones, ¿no?, parte del gran proyecto de las relaciones geográficas de Indias, ¿no? Y una evidencia más, letra, una carta, perdón, a Juan de Obando, ¿no?, humanista, presidente del Consejo de Indias de 1576, diciéndole que está todavía a la espera, ¿no?, de plantas de las partes altas de la Nueva España, ¿no? Y finalmente, desde 1572, Francisco Hernández le escribe a Felipe II pidiéndole, ¿no?, que utilice esta red, ¿no?, para que se le envíen desde las Islas Canarias y desde Santo Domingo y desde China pinturas con todas las cosas naturales de esas regiones, lo cual, dice Hernández, puede ser hecho de manera sencilla, ¿no?, dice Hernández, con una relación de sus virtudes y calidades, ¿no? Entonces, las relaciones, pues, de Hernández, tanto las notas que él toma, como las relaciones que él mismo va escribiendo, como las que les van enviando, ¿no?, desde toda la red de conocimiento, son la parte fundamental, ¿no?, que le va a permitir escribir su historia natural, ¿no? Como mencionaba Pepe también ayer, ¿no?, el proyecto de Hernández es parte del gigantesco proyecto de Obando, ¿no?, de las, como decía también Pepe, mal llamadas relaciones geográficas de Indias que utilizan toda esta red de conocimiento de los dos virreinatos, ¿no?, recordar que el Caribe era considerado parte de la Nueva España en la época, ¿no?, y entonces Hernández es parte de todos estos ejemplos, ¿no?, y hay más, obviamente, ¿no? Ya casi para terminar, ¿de dónde inicia, no?, este método de cuestionarios, ¿no?, que es tan fundamental, ¿no?, esto no, por supuesto, no lo digo yo, ya desde Antonio Barrero Osorio, el mismo Pepe, han hablado de la centralidad de los cuestionarios y las relaciones para entender estos inicios de la ciencia moderna, ¿no? Los inicios son de la cédula de 1525 de Carlos V, para tratar de entender el mundo de la Nueva España, después de que Hernán Cortés se va a su desastrosa expedición de las hibueras y durante el gobierno desastroso de Nuño de Guzmán y la primera audiencia, el que va a lograr, ¿no?, sistematizar esto es Sebastián Ramírez de Fuenleal, ¿no?, que la historia también es conocida, le pide a visitadores o calpisque, les pasa algunas preguntas generales para que hagan relación una vez más de las cosas fundamentales de sus tierras, ¿no?, y con ese primer paso metodológico va a pasar después a preguntarle a los corregidores de las provincias, ¿no?, con preguntas más puntuales todavía, ¿no?, a los guardianes de los conventos, a los encomenderos, a los alcaldes, a los principales indios, que le envíen una vez más relaciones, ¿no?, respondiendo a los famosos cuestionarios, utilizando la red de conocimiento de la Nueva España, ¿no?, en el caso del mundo indígena, se vale enviar pinturas, ¿no?, como todos sabemos, ¿no?, y lo que me interesa destacar más es, además de este método que es bien conocido, otro que como el método sedentario de Hernández no es tan conocido, la parte de translatio studiorum, ¿no?, ahorita explico un poco más qué quiero decir con esto, ¿no? Sebastián Ramírez de Fuenleal dice que él escucha a los principales de Michoacán, ¿no?, irse a quejar de los abusos, ¿no?, y lo que le sorprende a Ramírez de Fuenleal es escuchar en la traducción la sofisticación retórica, ¿no?, el estilo elevado, ¿no?, del mundo mesoamericano, y eso para un humanista como Ramírez de Fuenleal es indicativo, sin duda, ¿no?, de sofisticación política, ¿no?, que le decían ellos civilización y policía, son sinónimos en la época, y entonces le pide a Andrés de Olmos que escriba relación de las antigüedades de los indios, ¿no?, porque sabe que ahí va a encontrar algo, y para mí aquí esto es un punto crucial, ¿no?, porque le dice Ramírez de Fuenleal a Andrés de Olmos, necesitamos preservar alguna memoria del pasado de los indios para, lo que todos sabemos, refutar las creencias erróneas, ¿no?, ese lado todo el mundo conocemos, pero otra cosa, dice Fuenleal, que a mí me parece crucial, ¿no?, que dice, si algo bueno se encontrara, lo podríamos notar, como se notan y se guardan en memoria las cosas de otros gentiles, ¿no?, y entonces dice ahí Fuenleal, se van a guardar las cosas de otros gentiles y de estos, ¿no?, o sea, va a ser partícipe al mundo mesoamericano de la tradición de traducción y reducción de conocimiento que tiene una larga traducción, ¿no?, sobre esto hablamos Ralph y yo en este volumen de Translating Nature, ¿no?, la tradición de Translatio Studiorum que acompaña a la tradición de Translatio Imperi, ¿no?, cuando se pasa el dominio imperial de un lugar a otro, no solamente, bueno, también existe un proceso de traducción de conocimiento y es muy importante, me parece, entender este proceso de traducción porque no solamente se traduce, sino que existe el concepto de reductio, ¿no?, o reducción, ¿no?, o amalgamiento es la palabra que hoy más se usa de ese conocimiento, ¿no?, que en otras palabras es traducirlo a códigos, en este caso, cristianos, ¿no? Entonces, Andrés de Olmos va a iniciar las políticas oficiales de Translatio Studiorum en Mesoamérica, tratando de juntar el conocimiento mesoamericano con la tradición del Nuevo Mundo que no sólo es europea, como sabemos, ¿no?, no me detengo en esa traducción que es desde quizá Egipto, ¿no? Bueno, y el método de Olmos lo conocemos, ¿no?, básicamente toma relación de sacerdotes y principales indígenas, ¿no?, en su caso de Tlatelolco, Huexotzingo, Cholula y Tepeaca y Tlamanalco, ¿no? La obra de Olmos escrita con toda probabilidad, yo casi no tengo duda que Olmos es el autor de la historia de los mexicanos por sus pinturas, ¿no?, que es una obra fundamental para entender la llamada cosmología mesoamericana, ¿no? Y el gran discípulo de Olmos que no requiere ninguna presentación, por supuesto, es Bernardino de Sagún que va a seguir con el mismo método, ¿no?, de obtener relaciones, de traducir, ¿no?, pero aquí la idea fundamental que yo quiero sostener es que lo que hacen Olmos y Sagún es llevar a Mesoamérica la tradición de translatio, studiorum, tal cual, ¿no? Entonces, no solamente es para evangelizar, ¿no?, e imponer, sino también para, en alguna medida, rescatar y traducir, claro, eso sí, a los códigos europeos, el saber mesoamericano, ¿no? Y me parece que esta dimensión no está lo suficientemente estudiada y nos permite entender mucho mejor qué es lo que están intentando hacer Olmos y Sagún, ¿no?, que, aunque parezca increíble, no se entiende todavía en el mundo intelectual español de la época, ¿no? Bueno, y entonces ya casi para concluir, ¿no?, la tradición de translatio, ¿no?, que llega a Mesoamérica y la centralidad de la relación como el género historiográfico fundamental para entender esta gigantesca traducción de saberes. Y la relación es, de hecho, considerada un género historiográfico, ¿no?, ¿quién lo define así? El mismo Francis Bacon, ¿no? Entonces dice que la relación es, de hecho, el género historiográfico por excelencia, ¿no?, el más objetivo de todos, ¿no? Y otras cosas que permite la relación y que también son parte de lo que dicen los historiadores canónicos de la ciencia moderna, que la relación nos permite obtener matter of fact information, ¿no?, materia de hecho, ¿no? Y entonces ir obteniendo mayor objetividad, ¿no?, a través de un proceso basado en procedimientos judiciales, ¿no? Ya sabemos que Olmos trabajó con Sumárraga como inquisidor, ¿no? Recordar que la inquisición no es solamente quemar en la hoguera, tenía también una dimensión que podríamos llamar científica o protocientífica de tratar de extirpar idolatrías, no sólo en Mesoamérica, sino también con los naturales de Europa, ¿no? Pensemos en el caso de las brujas de Sagarramurdi, ¿no? Entonces, es un proceso que no sólo sucede en Europa, también sucede, obviamente, en su dimensión global, ¿no? Y entonces ya creo que se puede hablar muy bien de la traducción como fundamental en lo de los inicios de la ciencia y se puede hablar también de que no se entienden los inicios de la ciencia sin este giro etnográfico, ¿no? Que proporciona, por supuesto, la expansión del espacio vista, claro, desde la perspectiva eurocéntrica, ¿no? Y ya algunas conclusiones, ¿no? Pongo ahí el famoso mapa de The Age of Discovery, ¿no? De inicios del siglo XX de Sheffield, ¿no? Para mostrar, finalmente, la centralidad de esta globalización y el mundo ibérico, en este proceso de inicios de la ciencia, ¿no? La epistemología no es secreto, es neoaristotélica, ¿no? Ahí no hay ninguna sorpresa, ¿no? Y central, ¿no? En este inicio de la ciencia moderna es la que llamo, utilizando otra palabra del siglo XX para una realidad del siglo XVI, pero me parece que es pertinente, la que le llamo gramatología, ¿no? La centralidad de la codificación del lenguaje para entender este proceso de traducción coordinado por los humanistas. Y hablando de la dimensión empírica de la experiencia, pues la sistematización, ¿no? Que la ciencia no me parece que sea mucho más que la sistematización de métodos de verificación que son antiquísimos, ¿no? Lo que lo hace novedoso es una sistematización coordinada por los nacientes estados, ¿no? Y bueno, ya les hablé del testigo, de la dimensión judicial y la protoetnografía y la centralidad también de la retórica, ¿no? Que no insisto lo suficiente me parece en esto, ¿no? Las relaciones, materia de hecho y el concepto de translatio y reductio, ¿no? Que me parecen muy importantes para esta nueva teorización global de los inicios de la ciencia moderna, ¿no? Todas las principales ciencias ibéricas, ya no las digo una vez más, ¿no? Participan de este giro etnográfico que me parece fundamental y otra cosa, se dice, ¿no? Que en la dimensión canónica de la historia de la ciencia se hablaba de que había un proceso de secularización que hoy está muy cuestionado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los grandes héroes, ¿no? De los inicios de la ciencia moderna, muchos de ellos eran figuras religiosas, ¿no? Pero a mí me parece que sí que existe un proceso de secularización, solamente que no es un proceso de secularización de los cristianos, ¿no? Es un proceso de secularización de los saberes, de los llamados otros, ¿no? Y ahí la obra de los misioneros me parece muy emblemática, ¿no? Entonces, conclusiones, nuestra ciencia moderna es una historia transcultural, una historia global, son… no es una historia central, sino varias historias y tradiciones heterodoxas, ¿no? Que están todavía por escribirse, me encanta coincidir en esto con Pepe, ¿no? De la ciencia moderna, la centralidad de lo que hoy entendemos como estudios coloniales o colonialidad, ¿no? Para entender la historia de la ciencia moderna, y para mí algo muy importante, ¿no? Las ciencias naturales y las ciencias sociales inician de la mano, ¿no? Mentira que inician las ciencias sociales en el siglo XIX, tienen orígenes comunes, ¿no? En el siglo XVI. Y esto es fundamental, ¿no? Ya les digo, la narrativa canónica, ¿no? Y defendida con cuchillos, ¿no? De nuestro mundo moderno es que son los europeos, ¿no? Los que primero aprenden a ser modernos, mentira, ¿no? La modernidad fue siempre global y los otros y los nosotros, donde quiera que nos querramos poner ahí, ¿no? Aprendimos juntos a ser modernos, ¿no? Entonces, los europeos aprendieron y los americanos aprendieron y los asiáticos aprendieron juntos a esto que llamamos edad moderna y que me parece a mí que su narrativa fundamental sigue siendo esta sistematización del conocimiento o ciencia, ¿no? Y esta dimensión ideológica y propagandística de la ciencia, ¿no? Me parece que es un poco riesgosa pero necesaria abordar, ¿no? En todas estas historias, como decía Pepe ayer, se está haciendo, ¿no? Y ya para terminar, ¿no? Una idea fundamental también para mí, ¿no? Que al tratar de entender estos espacios de traducción de saberes, creo que hay que también superar esta idea de espacios de dominación, ¿no? Que es la que domina, sobre todo en la historiografía mexicana y entenderlos también como los espacios de encuentro más poderosos que existieron en el siglo XVI, tienen esta doble dimensión que es difícil de entender y están unidos, ¿no? a través de la veneración por la palabra por europeos, americanos, asiáticos, etcétera, ¿no? Esta dimensión retórica de la ciencia y termino con una frase, ¿no? Con la que terminaba yo mi tesis doctoral y que retomo, ¿no? Para terminar con esta ponencia, ¿no? Y decía yo que quizá el mayor valor de este trabajo sea hacer un poco más comprensible para quienes gustamos de la maravilla una historia que aunque se ha contado miles de veces todavía guarda rencores, desencuentros y pasiones que se vuelven prejuicios circulares. Muchas gracias. Gracias.